Denuncia pasada por agua. Activistas del Sáhara Acciones se tiran al agua y despliegan una pancarta en la dárcena pesquera de Santa Cruz de Tenerife para denunciar el expolio de los recursos naturales del Sáhara. Recursos como la arena de la Yung, que barcos como este descargan habitualmente en los puertos canarios. Más de 2.000 toneladas por viaje destinadas a la construcción. Los activistas recuerdan que según la legalidad internacional, el Sáhara Occidental es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. Las resoluciones de la ONU lo califican de territorio no autónomo y como tal condena la explotación de sus recursos naturales por otras potencias y en detrimento de la población originaria.